Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a platicar del balance de cómo va el sector pecuario al mes de agosto. Vemos que en el caso de cerdo la producción se ha incrementado en 1.9% al pasar de 1.099.000 toneladas a 1.120.000 toneladas. En el caso de la exportación hemos visto una disminución del 12.1% al pasar de 181.000 toneladas a 159.000 toneladas. Y esto se debe a la caída de las exportaciones de China, pero afortunadamente la caída no ha sido tan grande en virtud de que hemos incrementado las exportaciones al mercado de Estados Unidos. En las importaciones se siguen incrementando en un 12.2% al pasar de 835.000 toneladas a 937.000 toneladas. Esto hace que el consumo aparente del cerdo se incremente en un 9.3%, principalmente por el mayor consumo en el tema de embutidos. En el tema del pollo, vemos que la producción se sigue incrementando el 2.7% al pasar de 2.386.000 toneladas a 2.500.000 toneladas. En el caso de las importaciones, vemos una disminución derivada del incremento de la producción, ya que las importaciones pasaron de 621.000 a 582.000 toneladas. Vemos un crecimiento en el consumo aparente del casi el 2% en virtud de que por su precio es la proteína más accesible a los consumidores. En el caso del huevo, también vemos un incremento de la producción del 3% al pasar de 1.982.000 toneladas a 2.042.000 toneladas. En este caso, el consumo del huevo, que es la proteína que todos los mexicanos consumen, por eso le llamamos la proteína democrática, se ha incrementado el 1.4% al pasar de 2.017.000 toneladas a 2.045.000 toneladas. En el caso de la leche, vemos que la producción se sigue incrementando 2% al pasar de 8.685.000 toneladas a 8.861.000 toneladas. Y vemos que las importaciones han disminuido 2.7 al pasar de 2.156.000 toneladas a 2.100.000 toneladas. Esto hace ver que el consumo aparente se ha incrementado el 1.5%. Observamos que en el caso de la leche, porque hemos visto preocupación del sector lechero, el precio de la leche se ha incrementado en un 26.5% al pasar de 7.375 pesos la tonelada a 9.332.000. Esto quiere decir que ha habido un incremento en los precios de la leche. Y por último, en el sector bovino, también sigue creciendo la producción 2.1%, de 1.388.000 toneladas a 1.417.000 toneladas. Y vemos que las exportaciones siguen creciendo en un 13.3% y las importaciones han disminuido 10.2% y lo que realmente estamos importando son carnes de gran valor para restaurantes. Estos fueron los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias. Gracias.